Bienvenido nuevamente, a continuación veremos el formulario de Google, el cual nos va a permitir crear encuestas bastante sencillas, el cual nos va a permitir saber qué tal les pareció determinada actividad. Por ejemplo, acá yo tengo una encuesta que ya lo he elaborado anteriormente, el cual consiste en una charla llamada Paternidad Responsable y cuyos expositores fueron Juan y Sofía. Y acá se colocó, por ejemplo, como preguntas ¿cuánto te gustó la charla Paternidad Responsable? Y acá tenemos alternativas no mucho y mucho. Eso significa que si la persona o el encuestado responde 5, significa que le gustó mucho. Si responde la mitad, entonces que le gustó más o menos, digámoslo así. Y si coloca 1 o 2, por ejemplo, que no le gustó mucho la charla editada por Juan y Sofía. Luego otra pregunta sería ¿el mensaje que recibiste en esta charla sientes que te será útil para tu matrimonio? Y acá tiene la posibilidad de colocar sí, no, tal vez, y otros también para poder acá escribir algún texto. Y lo bueno que acá también te da la opción de colocar un asterisco. En este caso eso significa que, como dice acá, es obligatorio. Tiene que responder de forma obligatorio. Luego otra pregunta que se colocó es ¿con relación a los temistas, a los charlistas o expositores? ¿Cómo los calificarías en los siguientes aspectos? Y acá se ha colocado tres filas. Claridad, duración de la charla y conocimiento del tema. Y a su vez, acá en las columnas está insatisfecho, neutral, poco satisfecho, satisfecho y muy satisfecho. Y acá los encuestados van a poder colocar, por ejemplo, poco satisfecho y duración de la charla. Si es que le pareció que es demasiado poco, entonces va a contestar de repente acá. Y si les gustó cómo dieron el tema a los expositores, pueden colocar acá entre satisfecho o muy satisfecho. A su vez también, si es que quieren anular lo que han colocado, pueden darle clic también. Eso va a poder hacer el encuestado. Luego la siguiente pregunta, ¿alguna sugerencia sobre este tema? Y he puesto acá opcional. Entonces acá el encuestado va a poder responder si es que quiere o no quiere. Es opcional. Y luego de ello ya va a poder enviar la encuesta. Entonces vamos a empezar a realizar esta encuesta. Entonces vamos a acceder a nuestra cuenta de Google. En este caso yo estoy acá en Google y ya estoy logueado. Acá está mi correo electrónico, ya está colocado. Y vamos a acceder a esta opción donde dice aplicaciones de Google. Le doy clic y me voy hacia el final y al final dice formulario. Le doy clic. Y acá vemos que hay algunos formularios ya preparados. Por ejemplo, dice invitación de una fiesta, registro de vento. Bueno, son para otros fines. Sin embargo, ahora vamos a hacer para una encuesta. Por lo tanto, le doy clic donde dice en blanco. Y acá vamos a colocar entonces el tema. Y el tema es paternidad responsable. Voy a colocar acá el nombre de los expositores. Luego acá colocamos la descripción del formulario. Voy a colocar, por ejemplo, gracias por haber participado en la charla de hoy. Te invitamos a responder estas preguntas que nos ayudará a mejorar para las siguientes charlas. Entonces acá nos aparece por defecto para colocar nuestra primera pregunta. Le doy un clic acá y voy a colocar ¿Cuánto te gustó la charla paternidad responsable? Vamos a ver cómo ha sido el diseño. En este caso es horizontal. Y acá vamos a colocar cinco alternativas y mucho, no mucho y mucho. Entonces esto es horizontal. Por lo tanto, voy a escoger acá la opción. Acá tengo las opciones para poder escoger cuál es la indicada. En este caso yo quiero escala lineal. Acá está justamente la representación. Y acá tengo de 1 al 5. Puedo colocar también hasta el número 10 si deseo. Yo lo voy a dejar en número 5. Y acá voy a colocar entonces no mucho, que viene a ser el número 1 y el número 5 mucho. Luego acá me da la opción de poder, por ejemplo, duplicar lo que estoy haciendo o eliminar también. Y acá obligatoria. Por lo tanto, esta pregunta tiene que ser respondida de forma obligatoria. Entonces lo voy a activar. Y si yo quiero ver cómo va quedando, digamos, la encuesta que estoy trabajando, nos dirigimos a esta opción que dice vista preliminar. Y puedo ver entonces cómo está quedando la encuesta que estoy yo trabajando. Nuevamente me voy hacia el formulario. Y vamos a crear la siguiente pregunta. Vamos a revisar cómo es que queremos. Y entonces vamos a escoger uno que esté así de forma vertical. vertical. Entonces le doy clic acá donde dice agregar pregunta. Y acá me aparece por defecto opción múltiple. Es justamente lo que vamos a utilizar, que viene a ser la opción donde está de forma vertical las opciones. Lo dejamos en opción múltiple. Acá voy a colocar entonces la pregunta. Y acá dice la pregunta. El mensaje que recibiste en esta charla sientes que te será útil para tu matrimonio. Y acá vamos a colocar las alternativas. Pero acá vemos que se ha cambiado. Nuevamente vamos hacia opción múltiple. Y vamos a colocar acá como primera opción sí. Como respuesta. Segunda opción no. Automáticamente me apareció el no. La siguiente colocamos tal vez. Y la siguiente quiero colocar otros para que la persona pueda responder o colocar ahí algún texto. Y para ello solamente pulsamos acá donde dice otros. Y de esa manera se va a crear la opción de poder añadir un texto. Y nuevamente voy acá donde dice obligatoria. Y automáticamente me aparece. Se guardaron todos los cambios en dry. Vamos a acceder nuevamente acá a la... a cómo va quedando. Le doy en actualizar. Y entonces está quedando de la siguiente forma. Acá están las respuestas. Y acá como les comenté la persona puede colocar algún texto si es que desea. Nuevamente vamos a regresar. Y vamos a crear otra más. Otra pregunta más. Y acá entonces vamos a revisar cómo queremos que quede. Entonces va a crear de esta siguiente forma en el cual necesitamos acá filas y columnas. Entonces vamos a escoger la opción de cuadrícula de opción múltiple. Justamente acá está la representación. Le doy clic. Y acabo de colocar entonces la pregunta con relación a los temistas. ¿Cómo los calificarías en los siguientes aspectos? El aspecto que quiero yo es claridad, duración de la charla y conocimiento del tema. Y en las columnas iría entonces vamos a revisar cómo queremos que quede insatisfecho, neutral, poco satisfecho, satisfecho y muy satisfecho. Entonces vamos a colocar las cinco alternativas en columnas. La siguiente. Satisfecho. Satisfecho. Y acá la última opción muy satisfecho. Entonces hemos colocado en fila estas tres opciones y en columnas estas cinco opciones. En este aspecto no me aparece lo que es responder de forma obligatoria, pero lo que sí me aparece es requerir una respuesta en cada fila. Vamos a activarlo. Entonces se hace obligatorio que responda en cada fila como dice acá. Entonces vamos a nuevamente actualizar. Y va quedando de la siguiente forma. Y como última pregunta como indica acá vamos a colocar esta pregunta que va a ser opcional. Y colocamos aquí. Y acá me aparece por defecto párrafo y lo voy a cambiar hacia respuesta breve. Es un párrafo pequeño. Y acá puedo yo convertirlo a obligatorio si es que deseo. En este caso si lo pongo obligatorio acá tengo que borrar donde dice opcional. Voy a dejar tal cual está y me voy nuevamente a actualizar cómo va quedando. Y prácticamente ya estaría listo nuestra encuesta. lo que faltaría es colocar una imagen. Vamos a revisar acá. Una imagen para que sea más atractivo nuestra encuesta. Y para ello me dirijo hacia esta opción que dice personalizar tema. Acá dice encabezado. Le doy clic para poder seleccionar la imagen. Si queremos usar unas de estas imágenes de Google. Hay muchísimos pero yo quiero subir una imagen con respecto al tema. Clic en explorar y busco donde lo tengo en mi PC. Lo tengo en el escritorio. Acá tengo la imagen. Clic en abrir. Y acá me da la opción de poder trasladar en qué parte de la imagen yo deseo. Lo voy a dejar por ejemplo por acá para que se vea todas las caras. Y le doy clic en listo. Luego en esta parte de acá tengo la opción de poder colocar el color del fondo. Puedo cambiarlo. Es oscuro. Acá dice más. Podemos colocar añadir. Entonces podemos cambiar el color del fondo. En este caso es color del tema. Acá dice color de fondo. Estilo de fuente básico. Podemos cambiar también el tipo de letra. Lo voy a dejar tal cual estaba en básico. Luego me dirijo donde dice configuración para ya concluir con la encuesta. Y acá dice en general recopilar correos electrónicos. Si yo lo activo entonces me van a llegar todos los correos electrónicos de todas las personas que están siendo encuestadas. Lo voy a dejar tal cual está. Aquí dice requiere acceso. Limitar a una respuesta. Yo sí lo activo esto para que las personas solamente o puedan limitarse a dar solamente una respuesta. Entonces lo activo. Acá dice las personas que respondan podrán editar después de enviar cosa que no no lo veo recomendable porque yo no quiero que una vez que lo envíen ellos puedan editar sino que ya esté enviado y ahí termina. Y lo dejo tal cual está. Luego dice en presentación mostrar la barra de progreso orden de preguntas aleatorias. Lo dejo tal cual está. Aquí el mensaje de confirmación se coloca lo que le va a llegar al encuestado luego que termine de realizar la encuesta. Por ejemplo yo puedo colocar acá. Entonces eso es lo que va a recibir al final de la encuesta la persona. Gracias por responder a esta encuesta que tengas un buen día. Luego dicen cuestionario. Yo esto no lo toco para nada. Y acá le doy clic en guardar. Bien, una vez ya terminado acá en esta parte dice respuestas. Entonces acá nosotros una vez que enviemos esta encuesta a los usuarios cada vez que van respondiendo acá nosotros vamos a poder ir viendo las respuestas. Es decir accedemos a nuestra cuenta de Gmail y accedemos acá a formularios y acá le doy clic en respuestas y acá va a aparecer entonces todas las respuestas de los encuestados. Nuevamente voy a hacer preguntas y vamos a darle clic donde dice enviar. Luego acá dice enviar por correo electrónico o a través de un link o un enlace. Acá si elegimos correo electrónico acá vamos a colocar entonces todos los correos electrónicos quienes vamos a enviar. Yo generalmente creo un link o un enlace y eso lo envío a su WhatsApp también a su correo electrónico a su Messenger entre otros. Entonces le vamos a darle clic donde dice esta opción de link acá dice vincular entonces me crea automáticamente este link que es bastante largo y aquí dice abreviar la URL vamos a darle clic acá y de esa manera se abrevia es más corto y esto vamos a darle clic donde dice copiar una vez copiado ya podemos enviarlo a los usuarios a través del WhatsApp a través del Messenger o correo electrónico. Vamos a suponer que se ha enviado este link a través del WhatsApp voy a acceder acá a mi otro navegador y acá me ha llegado acá está el enlace de la encuesta acá yo me encuentro con otra cuenta de Gmail la accedo y entonces voy a realizar la encuesta y estoy como les digo con otra cuenta de Gmail y acá voy a responder a las preguntas cuánto les gustó la charla no mucho voy a dar cuatro por ejemplo el mensaje que recibiste en la charla sientes que será útil sí voy a colocar con relación a los temistas cómo los calificarías claridad satisfecho duración de la charla vamos a suponer que me pareció muy poco poco tiempo coloco acá y conocimiento del tema sí muy satisfecho voy a colocar estoy respondiendo y acá algunas sugerencias sobre este tema por ejemplo y acabo de colocar una respuesta y entonces se le da clic en enviar y acá me aparece entonces lo que coloque gracias por responder a la encuesta que tengas un buen día voy a dirigirme ahora hacia la otra cuenta de Gmail voy a cerrar esto y acá vemos que ya está la respuesta vamos a revisar la respuesta del encuestado y justamente acá está una respuesta y acá dice cuánto te gustó la charla número 4 y prácticamente si le ha gustado luego dice el mensaje que recibiste sientes que te será útil esta color azul significa que sí al 100% luego con relación a los temistas acá está justamente los colores color verde satisfecho en cuanto a la duración de la charla poco satisfecho y conocimiento del tema muy satisfecho entonces acá me aparece y como última pregunta alguna sugerencia sobre este tema que es opcional y el encuestado respondió siento que faltó ahondar más bien ya hemos aprendido cómo crear una encuesta a través del formulario de Google y si queremos seguir creando otras encuestas le doy clic acá página principal de formularios aquí está el formulario de la encuesta que he creado y a partir de acá podemos crear otros formularios bien amigos eso sería todo por hoy y nos vemos en el siguiente video tutorial finalmente si este video te gustó dale me gusta y compártelo con tus amigos así mismo no olvides suscribirte a mi canal es totalmente gratis y si tuvieras alguna consulta escribe en los comentarios gustosamente te responderé gracias y nos vemos en el próximo video 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 y nos vemos en el próximo video